No sé, baby, qué somos, pero algo somos Ojos se dan vueltas cada vez que te como Nunca sabes mal y cuándo hay cómo Son las cuerpales que salgan estos tonos Quieres saber nada de mí y yo tampoco de ti Sé que hicimos algo, pero hoy no es así Ahora me amo mucho, pero yo nunca te entendí No, no Estoy andando con Dios y eso que no creía Dejándonos por las noches, donde te diría Sé que se me dio, pero hoy no me estás así ¿Quién lo sigue? No, no está en aquello Me viene hablando con Dios y eso que no creía Pensando por las noches, donde te diría Sé que se me dio, pero hoy no me estás así El cuento está insana, pero la cama está fría Yo mi chin derrota, por eso es que me recuerda Ese culito es culpa de que me pierda Estoy cansado, tanto como hay tanta mierda De que me estoy sentí más ahora lo que no he escrito Y aunque te ha dado por todo, ya voy aquí Estoy llorando y corta más vestido Estas putas me da un calor, pero estoy frío Repítate que estoy fuerte en mi corazón Y sé que se me dio, pero hoy no me estás así El cuento llama, pero nunca me estás fría Estoy hablando con Dios y eso que no creía Pensando en ti, no te buscándote en ti Sé que se me dio, pero hoy no me estás así Ay, que no sé yo, no, no estoy en este yo, tías Ya, yo no vi nada, no sé nada más Ah, 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 para, ah, ah Soy humanidad, bueno, mi corazón, no, tú, baby Ah, ah, todo, ah, ah, yari Ah, ah, más que yo siempre me voy a matar Currueta en el mapa Ah, 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 ah